¿Estás ya con entrada personal? Sí, hoy ha sido el segundo día, pero está bastante guapo, además me voy a dar una clase de nutrición, sobre en qué fijarme ahora de comprar, le voy a dar súper, le voy a dar mucho más para hacer compra, ha estado de puta madre, la verdad. Eso sí, ahora mismo me voy a centrar 100% en la partida, muchas gracias Dahlbanger por ese costeito, muchas gracias puto crack, gracias por apoyarme, bueno, por apoyarme, que así, Dios santo, que me he fumado. Ay, que me he fumado, ¿por qué te fuiste de mad? Simplemente porque quería jugar en la deck, la verdad, que bueno, no habrá mucho, por desgracia, me quité, pero hace muchos años dije que mi sueño era volver, no mi sueño, mi objetivo era volver a la deck, conseguirlo, lo conseguí, y bueno, pues eso fue todo. Volverás, 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 gracias chicos, os quiero, os quiero, joder, esta partida voy a reventar por vosotros, aunque hay que decir que tengo un matchup mal, no me gusta mi pick contra su equipo, pero bueno, no puedo quejarme porque qué. Es que no puedo quejarme porque literalmente no he dicho, no he dicho nada a mi jungla de que piquearme. Si hago un poco chicos, perdonadme que estoy concentrado, quiero de verdad jugar bien. Uff, me da miedo, me da miedo, me da miedo, entonces a la vuelta me da miedo que venga a gancarme tallillas, tío, sé que es muy pronto, 2.30, pero me da miedo, me da miedo, me da miedo. Joder, por pokear le he perdió el canon, pero claro, si he pokeo y ahora le diveamos, está de puta madre entonces. Está entrando. Joder, no ha llegado, ese básico no ha llegado por un puto golpe. Me da miedo, por un milímetro. Ha sido muy fácil ese básico, tío. Bueno, ya está, ya se ha devuelto el... Ha sido muy fácil ese básico, chicos, en serio, no sé cómo no ha llegado el golpe, tío. Y por qué le daba ese golpe, porque si daba el golpe es que dejaba a ambiente de vida, entonces el is simplemente le daba un básico y está muerto, ¿sabes? Es importante, tío, ese golpe. Pues nada, me dejó ahí muy vendido, tío. A ver, si tienes una espadita, yo tengo 30 de extra, no hay cojones a que me ganes uno para uno. Pues por chasearle, me cago en la puta. La whiff, la whiff, la whiff, la whiff, cóngelate, cóngelate. Nada, por chasearle, tío, es que está jodido. Claro, si he chaseo, joder, pierdo muchísima whiff, tío. Joder, es que... Si no he chaseo, el tío se escapa. Si he chaseo, el tío puede pokearme con las Qs y yo estoy jodido. Yo con este matchup yo no puedo chasear. Joder, he perdido 20... Joder. Ah. Ah. Ah, ah. Joder. Qué duro, tío, qué duro. Qué duro. Qué dura esta vida, tío. He perdido mucho, chicas. He perdido mucho. La ha salido de puta madre, tío. La ha salido muy rentable. Lo ha jugado bien, la verdad. En principio, lo ha jugado mal. La decisión de querer pegarse a muerte, lo ha jugado mal. Pero luego lo ha jugado bastante bien. Tío, es inteligente, tío. Está muerto. En cuanto ha dado a segunda E. En plan, la E de segundas. Sé que estaba muerto. No, me va a quedar, me va a quedar. Has troleado el heart. Eh, que contigo de ama. Que todo fue como de puto culo. Listo. Eso fue bastante troleada. Sinceramente pensé... Yo digo, lo normal es que yo haga así. Entonces, pongo aquí mi W. Se pensará que soy yo. Corre para acá. Me lo cargo. Pero no sé cuál fue su tratamiento para pensar. Que usando aquí mi W. Este era falsa. En plan, me pareció muy raro, tío. En mi mente. Claro, a lo mejor el tío eso es... No sé. No sé. Fue raro, fue raro. Vale, veo a talilla, veo a talilla. Joder. Joder, veo a talilla. Va para arriba Talía, creo Me ha pingado alguien algo, tío No sé qué ha pingado ¿Algo un pinguar? Sí Eh, no entiendo En cuanto, si usas la R De Nico O el doble rápido Para que no pueda pegarte la E Y te pones en el medio No puede pegarte No puede tirarte fuera Haga lo que haga Le va a agarrar la R Bueno, si flasea, ¿no? La tiramos un segundo Sí, la tiramos Voy a pulsar la UF Eso siempre hace Esto, esto Eso siempre hace Hacerlo Siempre Antes de vaciar Porque hacéis que la UF Este más cerca De su base Entonces se pulsea Más rápido Eso es muy importante Porra coña Eso es muy importante Webplate Sí, 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 sí Sin duda Si aquí deficio La leña Ya está Ganadísima Por eso he dicho Que soy gilipo Ya chaseando Chasear a su Chasear fue el error Y aquí está Hacer Chasear a su Y aquí está Chasear a su Vale, voy muy muy fuerte La partida ahora mismo Ah, me he piqueado Uff, no me gusta esto, eh No me gusta No me gusta esto, no me gusta, eh Quiero vaquear Ciento euros más y vaqueo No jugué a Klim Porque me faltaba un golpe más Para tercer golpe de la B doble Y lo pillé, a ver, no he jugado a Klim Tampoco he hecho ninguna locura, la verdad Es decir, no he hecho ahí Ninguna jugada de Faker ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Viene Pyke? ¿Viene Pyke? Vamos para allá A lo mejor me muero aquí, eh Nah, no creo, no debería morirme Hombre, si pillo a los dos con la E Chaval Pillo a los dos con la E Eh, la cosa empieza bien La cosa digamos que empieza bien »Sigar por la E Sigan L te L Application L L L L L L L Voy a baquear Voy a baquear No tienen wave Esto es importante Ahora voy a caer la visión y entrar en panic A ver, no porque ven a todo el mundo ahora en el equipo Pero esa visión romperla está bien No quiero jugar uno para dos La verdad Yo tampoco voy a baquear Si baqueo le estoy Free golpeo al torno Pero muy muy free Utilizar Me he esquivado y todo Me he esquivado todito Otra vez Me he esquivado no debajo Me he esquivado y todo el mundo Me he esquivado de la espuma Voy para allá Estaba jodido allí, ahí poco podía ser Claro, lo que era o no, tengo 0, 0, 0 de MR, 0 de vida Si me pillaste ya con el combo, me mete fácilmente unos 800 de daño Con el combo de Q, QW, sí, sí, sí Acaba de reventar el support Hostia, ¿es verdad? ¿Tengo un 57 pin? ¡Qué raro! ¡Olé, ole, ole! Muchísimas gracias por el sub, tío Gracias por suscribir por dos meses seguidos, tío Scythe1, uno Gracias, tío, gracias por apoyarme Puto crack Me hacéis querer streamear todos los putos días De hecho, tenía dudas, yo he dudado mucho de hacer streame, ¿no? Sin cam He dudado muchísimo, pero he dicho, tío Lo voy a hacer, tío Sobre que hay gente a la que le mola, tío Que no me vea la cara Y cómo es relación y tal Pero hostia Tipo, gameplay Hablando y tal, no sé Sobre que alguno le mola, tío Surprise, I'm back Sobre que alguien le mola, tío Lo voy a hacer, 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 tío CC por Antarctica Films Argentina